Vamos con información en desarrollo a esta hora de la tarde, se reporta fuerte tráfico vehicular en la carretera de Los Chorros y es que en las últimas horas ha ocurrido un derrumbe. En este lugar vamos a hacer contacto con el periodista Enrique López para conocer cuál es el panorama a esta hora de la tarde, si ya fue despejada la arteria vial o cómo se encuentra. Adelante Enrique, te escuchamos. En este momento vamos a mostrarles cuál es el ambiente que está en este momento. Justo se manifestaba antes de invitar al turicentro Los Chorros. Vemos a los trabajadores, son al menos unas cinco personas que en los últimos minutos se encargaron de retirar la tierra que estaba sobre este sector de las carreteras. En este momento ya han sido dedicados ambos carriles. Ustedes pueden observar que los vehículos que están transitando es un mayor inconveniente, pero sí se reportaba un fuerte confusión. En este momento incluso la fila de automovilistas llegaba hasta el paso del nivel de Boulevard Monseñor Romero. De igual manera tenga usted mucha precaución porque estamos observando que también colapsaron algunas mangueras que están pegadas justo en esta parte de esta montaña. Entonces eso puede seguir lavando la tierra y ocasionar otro derrumbe en los próximos minutos. Esperemos que no sea así, pero por favor tengan mucha precaución que va a circular durante los próximos minutos sobre la carretera a Los Chorros. Hasta el momento no hemos obtenido información y las autoridades van a llegar a este lugar para verificar la suela y descartar cualquier tipo de peligro para los conductores. Así que de igual manera tenga que ser las condiciones en este caso y acá si las recomendaciones de las autoridades y en el resto de la tarde llegan a instalarse a este lugar. No se reporte a la pasión de las autoridades, tampoco los daños materiales y vehículos oportunidades que acompañan. Gracias Enrique por tu reporte. Ya se confirma de que aunque sí había un derrumbe en ese carril que va al occidente del país, ya a esta hora de la tarde ya está despejada la calle de la carretera de Los Chorros. Sin embargo, hay bastante tráfico vehicular a esta hora. Paciencia se va a circular en los próximos minutos porque aún, por lo que se observa, aún continúa trabajando en esta zona para poder despejar. Porque ya lo decía Enrique López, hay tuberías que han colapsado también debido a este derrumbe. Gracias Enrique. Buenas tardes compañero. Buenas tardes.